de la mañana, 39 minutos, un gusto saludarles nuevamente, vamos con las noticias. La búsqueda de la mujer desaparecida un poco más de una semana atrás, terminó el domingo por la tarde cuando un cuerpo que las autoridades creen que es el de April Foster fue encontrado en su coche en el fondo de Mango Lake, no lejos de su casa. Según miembros de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, residentes de Waterford en la comunidad de Mango Lake fueron notificados alrededor de las tres de la tarde de ayer después de que un grupo de navegantes informó que habían golpeado con un objeto en el interior del lago. Vecinos del área revisaron un video de vigilancia que cubre la rampa de barcos de la comunidad y vieron imágenes del vehículo de Foster, un Chevrolet Aveo color rojo de 2009 conduciendo por el estacionamiento y luego cayendo en el agua, dijeron las autoridades. De acuerdo con la policía, habrá que esperar a que un médico forense identifique plenamente el cadáver, pero según dijeron, no hay razón para dudar de que lamentablemente ese cuerpo sea el de April Foster, la mujer de 33 años, residente de Brandon, que desapareció desde el pasado 5 de febrero y quien trabajaba como entrenadora del personal del restaurante Ulele. En otras noticias, un teniente de la oficina del alguacil del condado Hillsborough se vio obligado a salir de la carretera para evitar un choque de frente con un conductor que viajaba en contravía el pasado sábado en horas de la noche. Según el reporte de las autoridades, el teniente se dirigía hacia el oeste en una patrulla encubierta a la altura de la 142 avenida, cerca de la calle 19 justo antes de la medianoche, cuando logró esquivar el impacto con un Hyundai Sonata de 2005 que se dirigía a alta velocidad en sentido contrario. Minutos después, oficiales detuvieron al conductor identificado como Cornelius Watson, de 34 años, quien de acuerdo a la oficina del alguacil fue arrestado luego de negarse a tomar una prueba de alcoholemia. Watson fue acusado de conducir en estado de ebriedad con licencia suspendida. La oficina del alguacil dijo que el sujeto tenía una condena previa por DUI. Afortunadamente, el oficial resultó ileso. En otras noticias, tres personas resultaron heridas y una murió en un tiroteo ocurrido el sábado en la madrugada en un bar aquí en la ciudad de Tampa. La balacera tuvo lugar a eso de las 2 y 30 de la mañana en el Rumba Bar and Grill, ubicado en el 7009 de la avenida Armenia, en dirección norte. Según fuentes oficiales, la persona muerta fue identificada como Roberto Cruz Gómez, quien al parecer junto a dos hombres que lo acompañaban, se enfrascó en una discusión con otros tres individuos dentro del establecimiento. Minutos más tarde, se desató una pelea física fuera del lugar y los sospechosos desenfundaron sus armas y dispararon contra Cruz Gómez y sus amigos. El hombre muerto de 31 años falleció en la escena debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades están buscando a tres sujetos que conducían un auto de cuatro puertas color oscuro. Si usted tiene alguna información sobre este caso, puede llamar a Crime Stoppers al 1-800-873-8477. La investigación continúa. Por otra parte, una maestra de la escuela intermedia Turkey Creek de Plant City fue arrestada y acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante de 15 años. La docente, identificada como Megan Connors, de 30 años, residente de Brandon, enfrenta cargos de agresión sexual y conducta lasciva. De acuerdo con la oficina del aguacil del condado Hillsborough, Connors estableció una relación entre enero y febrero de este año con un adolescente que regularmente asistía a una de sus clases. Investigadores asignados al caso dijeron que Connors tuvo sexo con el joven en varias ocasiones dentro del plantel educativo y durante el horario escolar y también en la casa del alumno. La mujer se encuentra en la cárcel del condado sin derecho a fianza. En declaraciones que han resultado bastante polémicas e incómodas para algunos sectores, el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, aseguró recientemente en una entrevista para el diario New York Daily News que el presidente Barack Obama estuvo influenciado desde muy niño por ideas comunistas. Según Giuliani, Obama fue criado e influenciado desde que tenía nueve años por Frank Marshall Davis, quien era un conocido simpatizante de movimientos de izquierda en el mundo. No veo a este presidente como un producto de la sociedad afroamericana o algo por el estilo, señaló el exalcalde republicano y agregó, hay que pensar en su pasado, las ideas que me están molestando vienen realmente de los comunistas con las que él estuvo de acuerdo desde que tenía nueve años. El republicano, aspirante a candidato presidencial, explicó que Obama fue influenciado por su abuelo Davis, miembro del partido comunista y por su antigua militancia en la iglesia del reverendo activista Jeremy Wright. También señaló que el presidente vivió desde muy niño en Indonesia, una nación 100% musulmana, en compañía de su madre y su padrastro. Por su parte, algunos analistas tildaron las declaraciones de Giuliani de proselitistas. En Venezuela, el alcalde de Caracas y opositor Antonio Ledesma fue detenido por una confesión de un militar preso que lo incriminó bajo tortura en un plan golpista contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo ayer su abogado Omar Estacio. En una entrevista publicada en la edición dominical del diario La Verdad de Maracaibo, Estacio reveló que la confesión fue del teniente coronel José Arrocha, detenido desde mayo de 2014 por agentes del servicio bolivariano de inteligencia Sevin. Nosotros vamos a sostener que esa confesión fue obtenida a través de tortura y que el acta de inculpación respectiva fue firmada por Arrocha en noviembre pasado, reseñó el abogado de Ledesma. El alcalde opositor fue detenido el jueves pasado y el viernes fue formalmente acusado de conspiración y asociación para delinquir con base en pruebas que el presidente Maduro dijo revelará mañana martes o el miércoles. El alcalde precisó su abogado, podría salir de prisión dentro de 45 días o en el peor de los casos ser sentenciado por el régimen de Maduro a 28 años de prisión, lapso máximo por los delitos que se le están imputando. Y terminamos en Honduras donde decenas de personas resultaron seriamente heridas tras la explosión de un cilindro de gas en una plaza de mercado. En el hecho lamentablemente una menor perdió la vida. La ampliación de esta trágica noticia en el siguiente informe. Viernes por la mañana en este concurrido mercado hondureño en Tegucigalpa acaba de explotar un bidón lleno de gas en la cocina de uno de los puestos. La deflagración ha sido tan brutal que en el acto ha esparcido el fuego por todo el recinto. Se viven momentos de tensión. Piden a gritos ayuda para esta mujer envuelta en fuego. Un hombre acude a ayudarla. Los bomberos llegan en pocos minutos. Los servicios de emergencia empiezan a desalojar a los heridos, a los que trasladan al hospital escuela universitario de la capital hondureña. Hasta allí van llegando las víctimas, la mayoría con quemaduras de segundo y tercer grado por todo el cuerpo. Se han atendido un total de 72 pacientes. De estos 72 pacientes, ocho son niños que están siendo atendidos aquí en el hospital escuela universitario. 52 son adultos. La prensa local informa de la muerte de una niña de dos años que sufrió quemaduras de tercer grado y un paro cardíaco horas después del accidente y se ha solicitado a los vecinos donaciones de sangre. Ahora las autoridades investigan las causas de la explosión. Siete de la mañana, 46 minutos. Hasta aquí este primer resumen de noticias. Más adelante regreso con muchísimo más. Ahora pasamos con el duro de los chistes y los deportes. El inconfundible Ricky Taveras. Adelante. Gracias Norman Sánchez. Vámonos a los deportes porque en este fin de semana había muchas actividades deportivas. Casualmente nos fuimos al Fan Fest del Tropicana Field porque ya comienzan los entrenamientos y ahí estaba la bellísima Stephanie Santander y esto fue lo que nos preparó. ¡Micha! Así es Ricky, nos encontramos desde el Fan Fest 2015 del Tampa Bay Rays en el Tropicana Field listos para la diversión y la acción. Como pueden ver a mis espaldas los fanáticos ya están listos buscando esos autógrafos, toda esa mercancía de los Rays para prepararse para la nueva temporada. Les hemos preparado muchas entrevistas muy interesantes del presidente, el manager general del equipo. Así que quédense con nosotros para ver qué quieren decir los fanáticos y todas esas personas acerca de esta nueva temporada. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias Stephanie Santander. En el Tropicana Field hubo muchas pero muchas diversiones. Señoras y señores, los niños se divirtieron muchísimo, también con la mascota Raymond y DJ Kitty para que todos los años vayan y vayan más niños. Bueno, gracias. Por otro lado, le cuento que ya viene la pelea, la mega pelea el 2 de mayo entre Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao. Vamos a ver quién es el ganador porque esta pelea sí está dura, dura, dura de verdad. Esto fue nuestro primer segmento deportivo en Buenos Días Latino. Yo soy Ricky Taveras y ahora nos vamos con Clara Tavares y Carlos José Peralta con el tiempo, la gasolina y el tránsito. ¡Muchachos! Gracias a Ricky Taveras y las temperaturas en la Bahía de Tampa. Podemos estar ya observando nuestra cámara en las inmediaciones de de Mira TV. Tenemos un día bastante nublado, así que con mucha precaución a la hora de manejar. Las temperaturas mínimas por los 60, las máximas por los 78. Se espera que miércoles y jueves pues caiga nuevamente lluvia o se aceleran las predicciones a la hora de decir si va a llover o no. Hacia los lados de Orlando las mínimas por los 60, las máximas por los 83. Igualmente con muchísima neblina hoy y mañana. Y se espera que para el miércoles y jueves, miércoles en la noche y jueves en la mañana, pues aumenten las condiciones a la hora de la lluvia. Vamos a ver los precios de la gasolina. ¡Adelante muchachos! Y Sidgo, en la Bahía de Tampa, se alza con 2,15. Y hacia los lados de Orlando, una estación de gasolina móvil la tiene a 2,20. Tiene ya ahí las direcciones. Vamos a ver qué sucede en el tránsito. Y eso nos lo dice Carlos José Peralta. ¡Adelante, Carlos! Muchas gracias, Clara. Bueno, esta hora de la mañana lo principal que tenemos es la neblina. Así que, por favor, mucha precaución a la hora de salir de casa. Tómese hoy más tiempo que el acostumbrado para que llegue a salir salvo a su destino. Tenemos un accidente en Martin Luther King Boulevard y McIntosh Road. Otro en la carretera 60 y Soundcloud Avenue en el área de Valrico. En Orlando tenemos en Eagle Cliff Drive y la Panel Drive un accidente. Esto es en el área de Kissimmee, para ser más exactos. Orlando reporta uno en North Alafaya Trail, Rumbo Norte y Ashton Manor Way. Y en Young Young Parkway y Old Winter Garden Road. Así que, como siempre, recomendamos mucha precaución. Apresúrese esto en la casa, no en la carretera. Recuerde que hay niños que van al colegio a esta hora de la mañana. Así que, por favor, mucha precaución. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con mucho más. Buenos Días Latino. No se nos vayan. Los días Latino, el show número uno ya va a empezar. ¡Opetalo!